Leyendas, historias, mensajes que nos ayudan a crecer, mundos mágicos, creaciones de ensueño, cuentos que nos van a divertir. Una vez al mes, te invitamos a ser parte del Domingo de Títeres. Pídela a tus papitos que te lleven al Temprindo Malaico del Parque Egipiro, este domingo 28 de enero, desde las 2 de la tarde. No te olvides de ir con muchos amigos. ¡Te esperamos!